¡Hola, hijo! ¿En qué andas tan concentrado? Estoy investigando sobre robótica, mami. ¿Robótica? Sí, mami. La robótica es una disciplina que estudia el diseño y la construcción de máquinas capaces de hacer tareas como las que realiza el ser humano, incluso en las que se requiere la inteligencia. ¿Como en las películas de ciencia ficción? Tal cual, mami. Solo que en la vida real, desde hace mucho tiempo se utilizan los robots, por ejemplo, en la fabricación de carros. Aunque estos robots no se parecen mucho a los de las películas, los escritores de ciencia ficción han sido grandes impulsadores de esta ciencia. Un ejemplo es Isaac Asimov, un escritor que inventó las tres leyes de la robótica. ¡Ah, sí, claro! El autor del libro de cuentos que te regalamos la Navidad pasada. ¡Exacto! Después estuve investigando por internet y encontré muchísima más información. Por ejemplo, mira esta página. Bueno, Felipe, pues como veo que el tema te interesa en serio, voy a buscar qué opciones hay para que tomes un curso en ese tema. ¡Uy, mami! ¡Eso sería buenísimo! Mira, hijo, en esta página hay información sobre talleres de robótica para niños. ¡Eso se ve muy chévere! También encontré un evento muy interesante sobre tecnología. Se llama Campus Party. ¿Qué dices? ¿Te gustaría ir al del próximo año? ¡Claro que sí, mami! Y cuando llegue el momento, si sigues interesado en el tema, puedes estudiar una carrera que se llama Mecatrónica y que tiene mucha relación con la robótica. ¡Muchas gracias por apoyarme siempre, mami! ¡Inspírate conociendo muchas cosas más! ¡Únete a la Redvolución!